La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha visitado las instalaciones de la planta de transformación y envasado de aceituna de mesa de DECOP, ubicada en Dos Hermanas, Sevilla. Hace tres años, esta cooperativa de segundo grado realizó en esta planta una inversión de 10 millones de euros que contará con un respaldo de la Administración Pública. En esta empresa pues ya tienen una ayuda para poder iniciarse, como no podía ser de otra manera, nosotros tenemos que ayudar a los empresarios a seguir creando empleo y posibilidades y en cuanto a la aceituna de mesa pues somos el 82% de la aceituna de mesa de España, por tanto Andalucía en este sector es de vital importancia. Si seguimos con esta buena sintonía con el Gobierno andaluz, lo necesitamos también con el Gobierno central como es lógico, y con los ayuntamientos, los municipios en donde tengamos industria, yo creo que esas 70.000 o más de 70.000 familias que componen este grupo estarán dispuestas a seguir creciendo. La producción andaluza de aceituna en la campaña de verdeo de 2018 supera las 480.000 toneladas, lo que supone un aumento del 9% respecto al anterior y un 8% más que la media de los últimos seis años. Por tanto, es un buen año de producción, pero en cuanto a la comercialización, esta campaña ha venido marcada por los aranceles impuestos por Estados Unidos, algo que la titular de Agricultura ha lamentado. Estamos absolutamente en contra de la política de aranceles que tiene Estados Unidos y que en este sentido todas las administraciones públicas de Andalucía y al frente la Junta de Andalucía con el sector no hemos quejado, por supuesto, de esta situación y ahora las ayudas que nos vengan de Europa, pues desde luego que vengan lo antes posible. Además, Crespo ha comentado que estos incentivos servirán para respaldar a unos profesionales interesados en abrir nuevas vías de negocio internacional que permitan reafirmar la fortaleza de este sector. Si lo que quiere el sector es precisamente eso, abrir nuevos mercados que podamos poner en el mundo nuestro magnífico aceite de oliva y nuestra magnífica aceituna de mesa. Lo que quieren es comercializar, es vender y ayudar en este sentido por parte de la Junta. Por tanto, la Junta estará ahí. Con ese respaldo público se ha facilitado el futuro de esta cooperativa de segundo grado, que actualmente se centra en incrementar la productividad de sus divisiones de envasado e industrialización a través de la modernización de sus instalaciones. Hemos hecho una inversión en los últimos meses, diría yo. Por un lado, en aceituna de mesa de más de 10 millones de euros. Hemos transformado, y lo vais a ver, prácticamente todas las líneas de envasado con nuevas tecnologías. Yo creo que esta planta en aceituna de mesa se va a quedar una planta líder a nivel mundial en producción en envasado de aceitunas. Y como ha podido comprobar la propia consejera a lo largo de su visita, han levantado una almazara. DECOP suma efectivos de numerosas cooperativas que se han unido a este proyecto de forma individual, además de otras 11 cooperativas de segundo grado. Solo la planta de dos hermanas da empleo a más de 170 personas. Si históricamente nuestra simbología de dos hermanas está, se le vincula a la aceituna de mesa, porque es el municipio donde más aceituna se producía. Y para nosotros es una satisfacción que ellos estén, que además el aceite es su fuerte, porque vamos a seguir vinculados a la aceituna, tanto en su rama de aceituna de mesa como en lo que es el aceite. La titular de Agricultura ha hecho hincapié en la necesidad de continuar avanzando en la vertebración del sector. Por eso, su consejería se centra en facilitar la gestión y eficiencia de una línea de ayudas a la fusión e integración de entidades asociativas agroalimentarias, con el objetivo de ser más competitivos. Contará con más de 4 millones de euros de presupuesto. Y a través de un grupo de trabajo, junto a las cooperativas, se ocuparán de la próxima convocatoria de subvenciones que respalda la concentración de empresas. La integración en Andalucía es fundamental desde el punto de vista de salir a los mercados con cierta potencia. Y por tanto, es fundamental que sigamos teniendo esa influencia a la hora de vender. Y por tanto, ese es nuestro esfuerzo. Se ha creado un grupo de trabajo, un grupo de trabajo en el que se está hablando de unión, se está hablando de integración. Y a partir de ahí, vamos a sacar una orden de 4 millones de euros para poder hablar de integración de cooperativa, que yo creo que en nuestra tierra hace falta muchísimo más. La consejera ha agradecido el esfuerzo por la integración que han realizado los agricultores que forman parte de DECOP. Y ha resaltado la unión de empresas como una cuestión fundamental para aumentar la fortaleza en los mercados y abrir nuevas vías de negocio.